¡Gorrita vasca, raída! De bombachita surera, alpargatas dedo afuera y una camisa surcida, fajita pampa cenida, bastante largón el pelo, de chalejito pañuelo y camperita torcás. Campero como el que más paisanito de mi suelo. ¡Gorrita vasca, raída! ¡Granzao de seis y esterillas entrelazando atento! Jamás murmuró un lamento por andar medio cansado, con heladas o asoleado, vientos fuertes y aguaceros, recorriendo los potreros con sus años colorados. Lo cautivó la vigüela por su forma y su linaje y entró a pulsar el cordaje sin partitura ni escuela. Una pasión lo desvela, es su sueño guitarrero y hurgando con mucho esmero en un estilo sencillo. Saco la samba del grillo y algún estilo surero. Hoy toca como el mejor lamentada cuartelera y a las milongas ureas le hace un guiño de cantor. En el viejo mirador, bajo el monte de Eucalisto, sabe sentarse solito a tocar en el umbral, como una criolla postal de aquellos años benditos. Los llamaron Nazareno, nombres gauchos y los hay, que es cosa criolla velay, de genio humilde y sereno. A las maldades ajeno, parejo en cualquier camino. En su figura imagino el querer honrar a todos, cantándole de este modo al paisanito argentino. Atlántiquesาร hanginos, locales trên ventrita, тру white, luchas y los hay, que investigar en el futuro de los llá societies y propUST. Tratando al paisanito eige el bello de los índices. Nina